Hola a todos y bienvenidos a una apertura muy especial y es que hoy llega al canal la Barajas Legendarias 2 que sería como la Legendary Decks 2 sin duda la primera caja es mi producto favorito del Trading Card Game de Yugi porque nos venía con un montón de... bueno, los dioses egipcios y todo eso que para los que les guste la primera temporada del anime pues son las cartas más míticas también he traído un par de sobres de... sobre de duelista, rivales del faraón esta edición ha salido hace una semana o así hace unos días y esta caja también es de este mes así que vamos con cosas bastante nuevas creo que empezaremos por el nuevo set que es un poco más light porque ya os digo que aquí dentro hay de todo todo lo que quiero está aquí dentro así que voy a mantener el hype un poquito y vamos con... sobre de duelista, rivales del faraón me he mirado un poco las cartas que salen en este set y no me acuerdo de los nombres pero si veo las que quiero las reconoceré tenemos una bestia mítica de Serket mensaje espíritu L creo que hay varias de estas con distintas letras sí mensaje espíritu I espejo de dragón invoca por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión de tipo dragón desterrado... desterrando materiales de fusión listados en este que estén a tu lado del campo o tu cementerio y ole, espadachín silencioso, una de las cartas... creo que es ultra raras tiene, bueno, 1000 de ataque y 1000 de defensa y a ver si conseguimos... había un mago silencioso o algo así en esta edición esta es una de las cartas que quería por ejemplo pero bueno, vamos con el segundo sobre creo que son solo 5, sí, 5 cartas por sobre si queréis que traiga más de esta edición dejádmelo en comentarios porque es un set bastante caro y que en principio no compraré más pero bueno, si os apetece mucho pues sí si no puedo comprar de dragones, la anterior que salió bastión la fortaleza móvil mago silencioso nivel 8 espadachín silencioso nivel 7 espadachín silencioso nivel 5 ole, dragón de ojos azules definitivo esta carta no sabía que estuviese en el set es, bueno, la combinación de los 3 dragones de ojos azules tiene 4500 de ataque y 3800 de defensa está genial aunque no sé si nos vendrá también esta carta en la caja que abriremos ahora pero bueno vamos ya con la caja que es lo más interesante aunque los sobres han estado muy muy bien bueno, vamos allá para los que os quejáis de que no sé de Yu-Gi-Oh! y tal que sí que es cierto que no sé nada de Yu-Gi-Oh! de cómo jugar competitivo ni nada pero bueno, tranquilos porque me estoy mirando el anime así que estoy aprendiendo un poco del juego no, no, estoy de coña, estoy de coña me lo estoy mirando pero no pretendo seguir las reglas del anime porque vamos, se ve cada cosa empezamos con ataque ardiente oscuro está brutal el efecto holográfico magia ardiente oscura y alma eterna son las 3 cartas promocionales que nos vienen como veis el efecto está guapísimo y pasamos ya a los 3 paquetillos que vienen que creo que son 3 barajas por decirlo de alguna forma una de Kaiba, una de Joey y una de Yugi empezaremos, bueno dejaremos la de Yugi para el final empezamos por esta doncella de azules ojos ahora os diré si esta es la baraja de Kaiba o la de Joey la primera carta ya la hemos leído la melodía del dragón que se despierta vale, creo que es la de Kaiba dragón de ojos azules definitivo es la carta que acabamos de conseguir pero si os fijáis la hemos conseguido normal y esta tiene un efecto holográfico que está muy muy guay vale, aquí vienen dragón blanco de ojos azules la versión más antigua dragón blanco de ojos azules la segunda y la tercera estas cartas las quería porque solo tengo la versión más antigua y están guays las 3 pasamos al espíritu del dragón blanco bueno, en realidad es espíritu del dragón de blanco Kaiba man, gran carta la piedra blanca de la leyenda la piedra blanca de los antiguos protector de azules ojos maestro de azules ojos buey de batalla la jinn, el genio místico de la lámpara jinete borse dragón de alexandrita como veis la ilustración está brutal un caballero de la hoja lámpara antigua dragón tigre un dragón kitmodo rey del pantano jinnete de los vientos de tormenta rayo explosivo de destrucción faro de blanco mausoleo de blanco la polimerización controlador de enemigos carta mítica bueno, tiene dos efectos uno era controlar al monstruo y otro destruirlo si es igual que en el anime colapso perdición silenciosa reglas antiguas canjear descarta a un monstruo de nivel 8 y roba dos cartas ¿dónde está usted? olla de la dicotomía sustituto de fusión die inesperado un negar ataque cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque selecciona el monstruo atacante niega el ataque y después termina la battle phase es una carta muy mítica desde los inicios órdenes de ataque final un hechizo de sombra también esta carta también es antigua activa esta carta seleccionando un monstruo boca arriba que controle tu adversario este pierde 700 de ataque y además no puede atacar o cambiar su posición de batalla cuando el monstruo deja el campo destruye esta carta duplicado de clon una reserva de fusión tarro de la avaricia de la avaricia dragón plateado de ojos ceruelos curioso me podéis dejar en comentarios si queréis ceruelos también lo puedo buscar en google pero no sé qué significa después tenemos un el primer el primero de los dragones gran carta y kaiba un token de una ficha de kaiba está guapísima como veis pasamos al mazo de joey intentaré no enredarme tanto que llevamos ya un buen cacho de vídeo y aún nos quedará la baraja de joey que es la más interesante vamos con el mazo de joey tenemos la piedra negra de la leyenda el regreso de los ojos rojos carta brutal dragón de metal resplandeciente de ojos rojos dragón negro de ojos rojos esta creo que es una ilustración alternativa o distinta a la que yo recuerdo dragón negro resplandeciente de ojos rojos archidemonio del relámpago de ojos rojos aquí tenemos muchos red eyes dragón dragón retro de ojos rojos un dragón de metal negro está brutalísimo incursor del hacha un alligator de la espada bebé dragón carta muy mítica igual que jinzo fuerza de ataque goblin garfield garfield el caballero de hierro guerrero cohete un espadachín de la llama azul mago del tiempo fénix armado invocador de géminis mariposa ala de fuego valquiria oscura un caballero comandante caballero de la valquiria un cuidador del santuario descarga de fuego infernal fusión de ojos rojos invoca por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión que listea un monstruo de ojos rojos como material usando monstruos en tu mano deck o campo como materiales de fusión si lo haces su nombre se convierte en dragón negro de ojos rojos cartas de la piedra roja la polimerización salamandra solo puedes equipar esta carta a un monstruo de fuego este gana 700 de ataque escape goat entierro insensato manda al cementerio un monstruo en tu deck ruleta de araña un super bizar tifón del espacio místico símbolos del deber espíritu de los ojos rojos un kunai con cadena carta también muy mítica y antigua llamada de los condenados tributo torrencial estallido de aliento maldición de anubis un dragón de cráneo negro archidemonio dragón del alligator de la espada no haya visto la fusión esta entre el bebé dragón y el alligator de la espada y es la última carta el token de yowie con su dragón negro de ojos rojos está muy muy guay pasamos ya al protagonista vamos con bueno sliffer el dragón del cielo será la primera carta y creo que ya os imagináis cuáles son las dos siguientes están brutales vamos con el mazo de yugi tenemos a sliffer el dragón del cielo obelisco el atormentador el dragón alado de el legendario exodia encarnado no me acordaba y también vienen a cinco partes de exodia está muy muy guay esta es la carta más cara de toda la caja lazos de los hermanos paga 200 puntos de vida y después selecciona un monstruo de nivel 4 o menor que controles por el resto de este turno después de que esta carta se resuelve no puedes invocar monstruos de modo especial y además invoca de modo especial desde tu deck dos monstruos con el mismo tipo atributo y nivel que este monstruo pero con diferentes nombres entre sí y que ese monstruo en el turno en el que activas esta carta no puedes realizar tu battle phase bastante curiosa tenemos obliterar exodia obliterate sería exodia el prohibido tenemos aquí las 5 partes esta carta vamos las llevo a tener de niño y me hubiese hecho el mazo seguro están brutalísimas después tenemos aquí exodia necros el mago oscuro la chica maga oscura buster blader mago silencioso nivel 8 mago silencioso nivel 4 el difícil gran escudo gardna valquiria del mago esta carta no la conocía supongo que saldrá un poco más adelante en el anime taumaturgo del tormento como os decía antes estoy aprendiendo un poco de yugi no me refería a lo del anime sino a que estoy viendo vídeos y tal de canales de youtube de competitivo así que para que aprenda un poco más podéis dejarme en comentarios si queréis por ejemplo cuáles son vuestras cartas favoritas o cuál es vuestra baraja favorita para que le eche un ojo después y aprenda un poquillo tenemos cofre de oro sellado espadas de la luz reveladora dimensión mágica magos unidos conjuro difícil número 4 mil cuchillos ataque mágico oscuro si controlas a mago oscuro destruye todas las cartas mágicas y trampa que controla tu adversario muy interesante contrato con exodia mensajero de la paz factoría oscura de producción masiva monstruo reencarnado no conocía esta carta y está guay descarta una carta y después selecciona un monstruo en tu cementerio añádelo a tu mano curioso pueblo secreto de los magos olla de la dualidad fuerza de espejo sombreros bueno sombre sí sombreros mágicos cilindro mágico círculo de mago y creo que vamos con el token no soldado de apoyo y por último tenemos no atar a la gravedad los monstruos de nivel 4 o superior no pueden atacar y por último como no el token de yugi bueno esta carta puede ser usada como cualquier clase de ficha esto ha sido todo hemos visto bastantes bastantes cartas espero que os haya gustado a mi la verdad es que me encantan estas cartas antiguas inspiradas en las bueno las primeras temporadas del anime así que esto ha sido todo si queréis más dejadmelo en comentarios un saludo y adiós adquiere el poder para tornarte maestro de pokemon